Hoy inició un operativo conjunto en contra de vehículos americanos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde no hay información que por el momento se extiendan a otros municipios del estado. Las autoridades que participan en el operativo son Ejército, Marina, Policía Federal, Policías Estatales, Policía Municipal, en conjunto con la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, CEPSE. El propósito del operativo es combatir el ingreso de nuevos vehículos al país. Por el momento iniciaron con el decomiso de vehículos de lujo americanos y europeos de los modelos del 2010 al 2019 que estén afiliados a alguna organización PAFA. Los modelos del 2009 hacia abajo que estén afiliados a alguna organización deberán contar con el seguro para daños a tercero, un requisito indispensable para las autoridades donde por el momento no se tiene conocimiento del decomiso de los automóviles del 2009 hacia atrás. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.